Ahogados en alcohol, dos jóvenes protagonizaron un aparatoso accidente en la colonia Independencia. Dos jóvenes presuntamente en estado de ebriedad y que viajaban en un auto tipo sedán, chocaron a alta velocidad contra un poste arrancándolo de su base y volcando. Resultaron con lesiones leves. Los pasajeros de este vehículo arrastraron durante varios metros el poste que observamos aquí. Según testigos, el auto circulaba por la calzada Independencia a exceso de velocidad y a su cruce con Monte Caucaso, en la colonia Independencia, chocó y dio varias volteretas. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes evaluaron a los dos pasajeros. Las personas van estables, pero con probables fracturas en el conductor y el copiloto en buenas condiciones. Ambos con lesiones leves fueron trasladados a la Cruz Roja, Parque Morelos. Bomberos de Guadalajara limpiaron la zona por el derrame de aceite. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.